Llevo 14 años de mi vida desarrollando software y hasta hace solo 5 años tomé la mejor decisión de mi vida, la que hoy identifico como la clave del éxito de mi larga carrera. En el año 2015 tuve la asombrosa oportunidad de dejar mi vida en Colombia para continuar mi carrera en desarrollo de software en Alemania. Mi llegada se dio como ingeniero senior para el backend en una empresa PropTech, una empresa de alta tecnología especializada en la compra y venta de bienes raíces. Fui el segundo empleado con contrato indefinido en esa compañía y el segundo desarrollador. Cuatro años más tarde tendría más de 500 empleados y un equipo de tecnología con casi 50 ingenieros. Allí realicé mis tareas de desarrollo con el lenguaje de programación PHP e hice uso del framework Symfony, un framework orientado a objetos con una alta curva de aprendizaje. A mis jefes en ese entonces les era evidente que yo, de programador senior, no tenía absolutamente nada y que carecía del conocimiento en los conceptos y prácticas básicas para aplicar ese framework y usar correctamente el lenguaje. Un par de años más tarde, tras cientos de noches sintiendo una terrible ansiedad y un fuerte síndrome del impostor, llegué a un punto en el que me podía considerar un experto en esas tecnologías, siendo capaz de realizar el desarrollo de nuevos microservicios con los ojos cerrados. Gracias a esta experiencia me hice líder de desarrollo y me encargaba de mantener el código con los más altos estándares de calidad. Y fue aquí donde empezaron mis problemas. Debido al esfuerzo, las largas noches y los dolores de cabeza que me causaron el llegar a esta posición de liderazgo en tecnología, adopté opiniones fuertes, inmutables, necias. Y no había fuerza en el universo que pudiese cambiar mi visión sobre el uso de las tecnologías y las maneras de realizar el desarrollo. Con el crecimiento acelerado de la compañía, crecieron nuestros retos técnicos y muchos de nuestros servicios se estaban quedando cortos en rendimiento y estabilidad. El CTO y mis compañeros de desarrollo en Frontend estaban desesperados, necesitando aplicaciones más rápidas y una mayor capacidad de ingeniería para implementar nuevas funcionalidades con menores tiempos de carga en nuestros sistemas. Nos enfrentábamos a una situación crítica, donde el crecimiento de la empresa estaba viéndose limitado por el software que estaba en progreso y el que habíamos desarrollado. Como solución, se planteó hacer uso de JavaScript en el backend, una estrategia bastante popular para la época y para la que existía bastante talento en el mercado. Esta era una estrategia comprobada, que podía optimizar nuestros procesos y nuestro software. Y en el centro de este cambio estaba yo, terriblemente incómodo con la decisión y obsesionado con demostrar que el futuro yacía en nuestra estrategia de desarrollo en PHP. Era evidente ante mis ojos que nuestra solución en Symfony ya no era la ideal en nuestro contexto y me rehusé a aceptar la realidad. Nuestros microservicios eran lentos, no contábamos con la oportunidad de hacer desarrollo reactivo en el backend ni de usar operaciones en paralelo para el procesamiento de datos y máquinas de estado. Y a pesar de todo, caí en el pecado mortal de los desarrolladores. Fui opinionado y no estaba dispuesto a salir de mi zona de confort. Me comportaba literalmente como un imbécil. No cedí ante ninguna propuesta u opción y cerré las puertas al desarrollo en otras tecnologías. A pesar de todo, la empresa continuó con el plan y contrató nuevos ingenieros especializados en el backend y javascript. Y como el necio que era, hice todo lo posible por desviar los recursos y los proyectos para que nada fuera desarrollado en este lenguaje. Como consecuencia, y solo al cabo de dos meses, estos ingenieros decidieron dejar la compañía, pues se sentían aburridos y sin absolutamente nada que hacer. Y fue aquí donde toqué fondo. Y me di cuenta que mi actitud no estaba ayudando a nadie y peor aún, estaba perjudicando a mucha gente con la que estaba forjando una amistad. Sin contar cómo me estaba perjudicando a mí. Con un fuerte dolor en el alma por las consecuencias de mis acciones, decidí entonces abrir los ojos y actuar. Cambié mi perspectiva e intenté mirar las cosas de la manera más objetiva. Me dispuse entonces a investigar sobre posibles soluciones técnicas y evaluar su viabilidad en función de los requerimientos del negocio sin límite alguno en términos de lenguaje, herramientas o tecnología. Todo estaba libre a discusión. Además, reorienté los esfuerzos de mi equipo y abrí las puertas a miembros de otros equipos para enseñarnos otras maneras de atacar el problema. Finalmente, y la parte más importante de mi proceso, reconocí mi error, mi culpa y en conversaciones con mis colegas les pedí una segunda oportunidad. La verdad, me había comportado terriblemente mal. Tras largas horas de reuniones y discusiones, habíamos tomado entonces una decisión. Probaríamos un lenguaje diferente que se estaba tornando tendencia por su simplicidad, velocidad, estabilidad y capacidades de ejecución de rutinas en paralelo. Este lenguaje era Golang. Dimos entonces inicio a nuestro primer microservicio en Golang y reemplazamos nuestro servicio de envío de correos, escrito totalmente en PHP y Symfony, a uno basado en el framework JIN nativo de Golang. Y fue asombroso. No solo cambiar de tecnología, perspectiva e ideas, sino ver los asombrosos resultados alcanzados por el lenguaje. Pues vimos tiempos de ejecución extremadamente rápidos y diferencias monumentales en consumo de recursos de cómputo. Desde ese entonces, mi filosofía de trabajo cambió, pues ya no busco la comodidad al usar las cosas en las que tengo conocimiento. Y mi hoja de ruta está guiada por la mejor solución disponible para el problema dado, sin importar que no tenga experiencia alguna en esas herramientas o tecnologías. Mi mente se orienta ahora a la búsqueda constante de mejores alternativas y en el pasado quedaron las opiniones fuertes. Solo los argumentos soportados con evidencia y números guían mis decisiones y mis acciones. Y busco que mi equipo siga los mismos principios. Todos tienen la libertad de sugerir cualquier solución sin importar la tecnología. No hay limitaciones. La única condición es que sea la mejor solución para el reto al que nos enfrentamos. De ese punto de mi vida en adelante, he logrado aprender decenas de nuevas tecnologías, usar nuevas herramientas y crecer profesional y personalmente. Y hoy soy una persona muy diferente y mi éxito profesional se lo debo al haber dejado atrás mi personalidad necia y opinionada. Espero esto pueda resonar en ti, pues el éxito del desarrollador no está por lo experto que es con las tecnologías de hoy, sino por lo fácil que se adapta y crece usando las tecnologías de mañana. ¿Has sido opinionado en las decisiones de tecnología y dirección? ¿O has buscado siempre la mejor herramienta para el reto al que te enfrentas? Déjame saber en los comentarios tu historia. ¿Los científicos de datos y machine learning sufren al llevar sus modelos y diseños a servicios estables en producción? Y MLOPS surge como la manera perfecta de estandarizar estos procesos para su uso industrial. Si quieres saber más sobre en qué consiste y cómo puedes aplicarlo, mira este video. Como siempre, si te gustó este contenido, déjame saberlo con un like y ayúdame a llegar a una mayor audiencia. Hoy, quiero que sepas que eres valioso, podrás superar toda prueba o reto que se te presente y absolutamente nada te va a detener en tu camino al éxito. Gracias por estar aquí conmigo y hasta pronto.